Bueno, pero vamos a poder cortar la otra parte y vamos a emitir lo, vamos a hacer un poco la compo, bueno y ahí vamos a esta parte ahora, vamos a cortar las paredes. Pongan esto. Pongan esto. Bien. Vamos a proteger. Vamos a proteger. Bien. I'm sorry, Peter. I'm sorry too. Live and let die! Fight! Multisting. 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 Night, Spider. Ha, what a dick. Multisting. Multisting. ¡Suscríbete al canal! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Bien! ¡Bien, Kei! ¡Suscríbete al Spider! ¡No convence! ¿No es que no convence? ¡Ya cojo Goblin esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Veí una meta! ¡Suscríbete al canal! Oh, mira la gato Oh, mira la gato Oh, mira la gato Gel out Oh, mira la gato Flexi Calma Calma Pysak Calma 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 ох y hablo que vamos a poder y no yo lo fue y no lo con no hay otro lo no hay nada no hay nada no hay nada Ya, los kits que eso tiene, esto no va a ser nada no no puedo hacer nada con esto no, no, no puedo hacer nada Ya, vamos con Scarlet Fire ahora. Vean real. Voy a coger también. Oh, bueno, el color. ¿Quién está aún ahí? Viene el color, lo que quería. Igual. Viene como la roll. Bien, bien, bien. Wow. No, no, no. Como lo esquivo, como lo esquivo. No, no, no. Como lo esquivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! Diablo, es un brazo para las carnes y hay gente bien Diablos Diablo, es un brazo para las carnes 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 Diablo, es un brazo para las carnes